¿Cómo están? Muy buenas noches en este domingo 2 de agosto, día que si bien comenzó frío con temperaturas mínimas entre los 0 y 1 grado, la tarde estuvo muy agradable en un día completamente despejado y registros de temperaturas máximas en los 21 grados. Revisemos cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Comienza la primera semana de agosto y en el norte tendrán una mañana nublada en Arica, Iquique y también Antofagasta. La tarde con nubosidad parcial, en la Serena y Copiapó despejado desde temprano y máximas de 26 y 17 grados. Esta oportunidad no la puedes dejar pasar. Pórtate a Claro y obtén dos planes Claro Max por solo 6.495 pesos mensuales cada uno, con 30 gigas, minutos y redes sociales libres. Aprovecha y pórtate ahora Claro lo bueno de cambiar. En la zona central, parcial tanto en playa como en valles, solo hacia la precordillera de Valparaíso, un día despejado como en los Andes, donde las temperaturas se estiman en 2 y 24 grados. Talca y Chillán, mayormente nubosos y más frescos. Concepción, también nuboso, con una máxima que llegará a los 14 grados. Temuco amanece parcial, luego se va a nublar y recibe lluvias hacia la tarde. Lluvias que estarán presentes gran parte del día en los ríos y también los lagos. El viento será el protagonista este lunes en Magallanes, con rachas entre los 60 y 80 kilómetros por hora, en algunos sectores, además acompañado de algunas precipitaciones. Coyhaique con subascos y extremas de 2 y 7 grados. En las parcelas de Valdivia llevan 40 años haciendo un gran queso con la misma receta y esa es una costumbre que no se pierde, costumbre que hoy va más allá. Receta y tradición artesanal, ahora en una gran mantequilla. Las parcelas de Valdivia, sabor superior. En nuestro territorio insular, en la Antártida Nacional, un día con subascos de nieve, entre nubes y sol en Juan Fernández y también Rapa Nui. Acá en Santiago, este 3 de agosto, se estima con nubosidad parcial y temperaturas extremas de 2 y 19 grados la máxima. Martes de nublado despejado y llegamos a los 18 grados. Miércoles entre nubes y sol y llegamos a los 17 grados. El jueves más fresco, tan solo con 14 grados. Y el cielo nuboso gran parte del día, la tarde termina despejada. El viernes tendremos un día despejado y llegamos a los 20 grados. Termina el tiempo y por supuesto que ha invitado a disfrutar esta noche de domingo aquí en el 13, hoy, noche de eliminación en MasterChef Celebrity. No se lo pierda y siga cuidándose. Que tengan una buena semana.